Un estudio hidrológico realizado por la organización Catholic Relief Service, CRS, concluyó que el Cerro Cacahuatique se está quedando sin agua porque no hay por el momento capacidad de acumular el líquido y por la depredación del ambiente por la arroya y parte de los pobladores alrededor del Coloso. Lo que estamos presentando hoy es un estudio desarrollado por CRS que identifica cuál es el área de recarga hídrica de la población alrededor del Cerro Cacahuatique, sobre todo la población desde Ciudad Barrios hasta Chilanga. Bueno, el Cerro Cacahuatique es un cerro que no tiene la capacidad de recarga igual que otras montañas de Salvador, como por ejemplo el volcán de San Salvador, hay capacidad de recarga pero depende mucho de la cobertura que haya. Es decir, que si por ejemplo el bosque cafetalero que existe en el Cacahuatique disminuye, la capacidad de acumular agua y que esa agua luego esté disponible para la población del valle va a ser mucho menor. Para paliar la situación se hacen esfuerzos para hacer frente al problema que de no atenderse podría entrar en caos por la degradación constante de los suelos. Si no se apoya, por ejemplo, el mantenimiento de una cobertura forestal o del bosque cafetalero, realmente la provisión de agua puede disminuir más de lo que ya está disminuiendo ahora y por eso también es importante, no solo en el parque cafetalero, sino también en granos básicos, en pastos, apoyar buenas prácticas agrícolas, porque las prácticas actuales, ya se ha demostrado en varios estudios, implican pérdida del suelo y pérdida de capacidad de retener agua. Instituciones y organizaciones no gubernamentales hacen esfuerzos para ayudar a la recuperación ambiental y realizan proyectos para cuidar los mantos acuíferos. Tiene una importancia, pero muy muy grande, en el sentido de que puede darle los parámetros a las municipalidades, por eso está San Carlos, por eso está Goteri, por eso está Chilanga en la reunión, porque el agua cada vez más con el cambio climático nos está haciendo falta y esto da parámetros para poder saber dónde hay que tener proyectos donde se pueda reforestar, donde se pueda hacer obras de conservación de suelo, donde se pueda manejar control de torrentes, para hacer que esta agua no vaya para dar mar en cada lluvia, sino que se infiltre y venga a dar a los mantos freáticos, que es donde la consumimos. Según el alcalde de San Francisco Gotera, se han unido al fondo del agua tres municipios, la cabecera departamental, Chilanga y San Carlos, en conjunto con otros actores para enfrentar la escasez y hacer proyectos de recuperación en las zonas de recarga hídrica. Se está haciendo un esfuerzo institucional en donde se han tomado en cuenta otros actores locales, como es el caso de Endesa, que es la empresa descentralizada que maneja el agua de San Francisco Gotera y Chilanga, así como a GEMIS, que es la asociación de todas las juntas de agua de la zona, de los tres municipios. Se ha incorporado también Adel Morazán, nos está apoyando CRS y también FIAES. En esta época es bien sensible la baja del precioso líquido, que nos ha llevado a racionar el servicio a muchas comunidades, no les está llegando lo que debería, y en ese sentido pues estamos preocupados y por eso estamos trabajando en este fondo de agua para hacer obras de conservación de agua precisamente en la zona de recarga hídrica. El estudio fue presentado y explicado por CRS en el despacho de la alcaldía de esta cabecera departamental. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.